Intentan robar dos osos del pino navideño en la plaza de armas. Imagínese usted que se querían robar los osos del pino navideño que se encuentra ubicado en la plaza de armas de la ciudad de Saltillo. Así es, amantes de lo ajeno quisieron aprovechar la oportunidad para llevarse un par de regalos navideños, pero no contaban que a través de las cámaras ya eran vigilados. Fue en las primeras horas del lunes cuando los dos sujetos entre 26 y 30 años despegaron los osos del pino de navidad e intentaron llevárselos. Sin embargo, fueron interceptados por elementos de la policía municipal, así como los guardias del mismo palacio. Fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo. Además que los osos están también asegurados por evidencia de este hecho. Para 7 de junio, Toño Herrera. Gracias. 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 Gracias.